Señor, llámame para hacer tu voluntad, tómame y llévame por toda la humanidad. Hola amigos de Redescubrir, hoy estamos en una nueva emisión en la que hablaremos de la iniciación cristiana que nos tiene preparada nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos para seguir a Jesucristo desde el estilo de vida que cada uno tenemos. Por eso, para comenzar de la mejor manera esta nueva emisión, te invitamos a que observes el siguiente video que nos tienen preparados nuestros amigos de Redescubrir. Hoy estoy en la nueva humanidad. Desde el documento de la cuarta conferencia del CELAM, en Santo Domingo hasta Aparecida, Somos conscientes de que muchos son los católicos que se sienten atraídos por experiencias espirituales fuera de la iglesia, en la cual no encuentran siempre una atención propiamente espiritual, sino un discurso moral que presupone la fe. Y la iglesia en América Latina ha tomado real conciencia de la prioridad de la nueva evangelización, especialmente del primer anuncio o querigma. Tenemos mucha gente sacramentalizada, Más no necesariamente convertir a Jesucristo. Antes de todo compromiso cristiano. Antes de recibir los sacramentos. Antes de entrar en la comunidad cristiana. Antes de toda acción de pastoreo. Está el querigma o primer anuncio del Evangelio. Que busca la conversión del que no cree. O del que se ha alejado. O ha debilitado su fe. La falta de una primera evangelización ardiente. Llena de pasión por el Señor y el Evangelio. Llenos de la fuerza del Espíritu. Felices de haberse encontrado con Jesucristo. Junto a una débil conversión. Nos dejan sin cimientos. Para una verdadera iniciación cristiana. El querigma no es una moda. O un nuevo descubrimiento de la iglesia. Son los fundamentos. De todo verdadero proceso evangelizador. Desde Pentecostés hasta nuestros días. El querigma no es catequesis. No es un discurso final. Tampoco es un signo atractivo. Ni solo el testimonio de vida. Ni proselitivo. Ni tampoco una estrategia pedagógica previa a la catequesis. Ni una conversación sobre cualquier tema. Todas estas iniciativas pueden ser el ámbito para el anuncio del querigma. Pero no son en sí mismas primer anuncio. El objetivo del primer anuncio. No es despertar la simpatía por Jesucristo. Sino la conversión del corazón. Es algo que sin la experiencia de fe. Del evangelizador es imposible de realizar. Anunciar el querigma sin fe. Es como hablar en lenguaje de enamorado. Pero sin estar enamorado. Quedaría como una cursilería. Solo una palabra llena de la gracia. Cargada de la experiencia del amor de Dios. Puede ser un verdadero querigma. De lo contrario siempre serán palabras vacías. No se puede testimoniar una fe. Una pasión por el evangelio que no se vive. Muchos son los católicos alejados que confunden la fe con valores y principios. Pero no como una relación real con Dios. Por eso la solución para aprender a realizar el primer anuncio en nuestras comunidades. No se conseguirá a partir de un manual misionero. Aunque sea útil. Sino por una auténtica renovación espiritual. Mental y estructural de nuestra vida eclesial. Solo una vida transformada por la presencia de Jesucristo. Se vuelve una proclamación constante del evangelio. Quien se ha encontrado con él realmente. Quiere que todo el mundo le abra su corazón. Y se deje abrazar por su amor. Por su palabra. Y que forme parte de la comunidad de la iglesia. Esto no se alcanza solo con una nueva metodología. Sino por conversión. Dedicar más tiempo a la escucha de la palabra de Dios. Y a la oración. Es lo que renueva el corazón de los creyentes. Un testimonio evidente de ello. Es como la lectura divina. Está transformando la pastoral juvenil. En muchos países de América Latina. La imagen que muchas veces. Tienen los pentecostales de la fe católica. Es que seguimos a un modelo del pasado. Que no leemos la Biblia. Y que no rezamos con el corazón. Esto lo notamos cuando los católicos. Alejados que se pasan. A otros grupos religiosos. Llegan a decir sinceramente. Ahora sí leo la Biblia. Me hablaron de Jesucristo. Y no como un personaje histórico. Sino que está vivo. Y ha cambiado mi vida. Aprendí que puedo hablar a Dios. Con mis propias palabras. Desde mi corazón. Lo que encuentran en muchas iglesias y sectas. No lo encuentran en nuestras comunidades. Y esto ha de obligarnos a replantearnos. Nuestras prioridades parroquiales. Que no siempre brotan. De las reales necesidades. De quienes buscan al Señor. Sino de nuestras abstractas planificaciones. Muchos han regresado a la iglesia. Gracias a las iniciativas de sacerdotes. Religiosos y laicos. Que se han lanzado. Apasionadamente en el anuncio de Jesucristo. Desde el trabajo local. En las comunidades. Hasta en el uso de los medios de comunicación. Y eso se percibe como una verdadera vacuna. Contra el proselitismo sectario. Y contra el abandono de la vida eclesial. Jesús resucitó. Canta a todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy. En la nueva humanidad. Ahora quiero que conozcas un poco más sobre este tema. Con el párroco Arnoldo Uribe. Que nos sumergirá un poco más en estas escuelas catecumenales. Vamos todos unidos firmes en la fe. Un solo corazón, una misma misión. En nuestra amada diócesis de Santa Rosa de Osos. Hemos tenido a la luz del plan diosesano de renovación para la evangelización. Hemos tenido en estos últimos años. De acuerdo a las exigencias del plan. Una experiencia muy significativa. Que fue la misión en las parroquias de Caucasia. El año pasado. Durante el mes de julio. Aquella misión se desplazó un grupo grande de misioneros de toda la diócesis. De todas las parroquias de la diócesis. Y así surgió la idea de seguir cada año esta experiencia de misión. Este año, por ejemplo, la experiencia de misión será en las parroquias vecinas de Segovia. A la luz de aquella experiencia de misión surgió, a través de nuestro obispo diosesano. Y a través de la vicaría de pastoral de la diócesis. La necesidad de iniciar un proceso de formación de los agentes de pastoral. Es necesario tener en cuenta que uno de los compromisos, obligaciones de la iglesia diocesana. Ha sido la de acompañar los procesos de formación de los laicos. Cada vez nos convencemos más de que es necesario que nuestros laicos estén mejor preparados para poder responder a los desafíos pastorales en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los ambientes parroquiales de nuestra iglesia y de la Iglesia Universal. Surgió así entonces la idea de iniciar este año unos procesos de formación en algo que quisimos llamar escuelas de formación cristiana, escuelas queridimáticas, escuelas de reiniciación cristiana. Que es la experiencia que estamos viviendo por regiones, por vicarías de la diócesis y que han fortalecido o vienen fortaleciendo los procesos de formación de los laicos de nuestra iglesia diocesana. Tenemos el dato de que a nivel de la diócesis, en el primer encuentro de las escuelas de iniciación cristiana, participaron alrededor de 1.270 personas a lo largo de la geografía de la diócesis. Esas personas vienen entonces siguiendo estos procesos de formación en la fe, teniendo en cuenta lo siguiente. Nadie puede ser testigo, nadie puede anunciar, nadie puede enseñar lo que no conoce, en este caso a quien no conoce que es Jesús de Nazaret. La gran experiencia de la misión será siempre anunciar a Jesús de Nazaret. Pero a través de las escuelas de iniciación cristiana queremos que nuestros agentes de pastoral tengan ese encuentro, esa experiencia de encuentro con la persona adorable de Jesucristo, más en el marco de esta etapa en nuestro plan diocesano de renovación para la evangelización, que es o nos quiere llevar a ese encuentro con la persona adorable de Cristo. Así entonces, niños, jóvenes y adultos, nos reunimos con una periodicidad de dos meses para tener un taller en el cual queremos, hemos empezado, por ejemplo, la realidad más hermosa a lo largo de estos dos primeros encuentros, descubrir que el amor de Dios es inigualable, que no hay nadie que pueda amarnos como Dios nos ama y que el reflejo o el testimonio más grande del amor de Dios es la muerte de su Hijo en la cruz. Por eso estos dos primeros encuentros nos han llevado a que cada uno de nosotros descubramos y nos encontremos con el amor redentor de Dios que es Padre, con el amor redentor de Dios Hijo y con el amor santificador del Espíritu Santo. Las escuelas de iniciación cristiana, las escuelas queridimáticas, quieren entonces precisamente eso, que cada uno de los agentes de pastoral vayan teniendo esa experiencia o vayamos teniendo esa experiencia de encuentro con la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo para poderlo llevar, para poderlo compartir, para poder transmitir a ese Jesucristo. Si no estamos convencidos de ese amor de Dios, de ese amor del Dios que nos perdona, entonces muy difícil será poderlo compartir en nuestras experiencias de fe. Las escuelas de iniciación cristiana no son solo para catequistas, sino que son para todas las personas de una u otra manera vinculadas con las expresiones, con la vida en la fe, con la vida de la fe de nuestras comunidades cristianas. Después de la primera convocatoria que se hizo entonces para participar de las escuelas de iniciación en la fe, seguimos entonces más o menos el siguiente proceso. Desde la vicaría de pastoral a nivel diosesano, sacerdotes, seminaristas religiosas, se desplazan por los diferentes sitios de la geografía diosesana donde van a realizarse los encuentros y hay un encuentro general con todas las personas de la comunidad. Nosotros acá en Amalfi hemos tenido la oportunidad de tener la escuela de formación cristiana, de iniciación cristiana, acá en Amalfi. Y la vicaría de San Rafael tenemos entonces dos lugares de encuentro. Uno es acá siempre en Amalfi y el otro lo estamos realizando en las parroquias de la parte de arriba de la vicaría, es decir, las parroquias de San Pablo, Gómez Plata, San Matías, Carolina y la parroquia de Guadalupe. Entonces ellos tienen su encuentro allá y nosotros lo hemos tenido siempre acá en Amalfi. En el primer encuentro participaron alrededor de unas 120 personas en esa primera experiencia aquí en Amalfi. Luego tuvimos ya un segundo encuentro en el cual hubo un grupo similar y entonces les decía la mecánica del encuentro es, vienen estas personas, nos colaboran entonces con la animación y nosotros quedamos con un ejercicio taller que debemos hacerlo, debemos realizarlo, desarrollarlo antes del encuentro siguiente. Así entonces, por ejemplo, ahorita en el mes, a finales de este mes, tendremos el segundo encuentro. Para ello entonces hemos de realizar el taller, el encuentro taller en el cual vamos a profundizar sobre la temática que se trató a nivel general. Y así entonces la idea es que con encuentros generales, de cada dos meses sí, profundizamos en la experiencia del conocimiento de la persona adorable de Cristo y luego tenemos un encuentro ya a nivel parroquia en el cual entonces nos reunimos y realizamos el taller. Lo más importante pues de todo esto es tener en cuenta dos cosas. La primera, que nuestros agentes de pastoral necesitan formarse, necesitan crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo para poderlo comunicar. Y lo segundo, es necesario tener esa experiencia de encuentro, de redescubrir nuestra vida cristiana porque tenemos que partir del hecho de que ya no podemos suponer que todo mundo tiene o que toda la comunidad como tal tiene las principales verdades de la fe muy claras. Y entonces así, formando agentes de pastoral, con una conciencia más viva y sobre todo con una experiencia más profunda del amor de Dios podremos entonces tener unos procesos evangelizadores más efectivos que es hacia donde queremos llegar. Ojalá entonces las personas que vienen participando de estos talleres, de estos encuentros no se desanimen, sigan haciendo todo lo posible por participar de ellos y entonces imagínense ustedes, si hablamos acá en Amalfi, de más de 100 personas preparándose en estos talleres son 100 nuevos evangelizadores que vamos a tener en nuestras comunidades parroquiales de Jesús de la Buena Esperanza y de la Inmaculada y tendremos entonces así la certeza y la garantía de que nuestros procesos de formación en la fe van a ser cada día más eficaces, más eficientes y la persona adorable de Jesucristo va a poder llegar con mayor profundidad porque la estarán compartiendo personas que han redescubierto el amor de Dios en sus vidas. Todos pues a crecer en el conocimiento de nuestra fe, dice el apóstol San Pablo y lo reafirmó vivamente el Papa Benedicto es necesario dar razón de nuestra fe. Es momento para una pausa de comerciales pero no te despegues que ya volvemos con nuestro programa Redescubrir. Señor, llámame para hacer tu voluntad tómame y llévame por toda la humanidad Gracias por continuar con nosotros en esta sección de las escuelas catecumenales pero ¿quién mejor que las personas que han ido a estos encuentros para que nos cuenten su experiencia? Jesús resucitó Cantando aleluya Hemos encontrado al Cristo hoy En la nueva humanidad Mi nombre es Ramón Saldarriaga Participo en la Iglesia de Iniciación Cristiana Allí nos reunimos todos los grupos pastorales cada dos meses Me gusta mucho poder participar porque allá aprendemos muchas cosas sobre la palabra de Dios Nos instruimos un poquito Debemos de acercarnos cada día a Dios Y todo lo que podamos aprender Es bueno Y ponerlo en práctica Para nuestra sociedad Para nuestra fe Y Dar gracias a Dios por todo Mi nombre es Floralba Gutiérrez Religiosa franciscana de San Antonio Trabajo en la pastoral de la parroquia La Inmaculada Concepción de Amalfi Es mi invitación para muchos de los que Todavía no se han dado cuenta De las escuelas de iniciación cristiana En nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos Se está haciendo un camino catecumenal ¿Qué quiere decir eso? Un camino de formación en la fe cristiana Y eso es lo que queremos realizar con las escuelas de iniciación cristiana Es una serie de talleres y de momentos de encuentro de oración En lo cual nos vamos iniciando en nuestra vivencia espiritual cristiana En el seguimiento a la adorable persona de nuestro Señor Jesucristo Ya lo decía, por medio de talleres y por medio de momentos fuertes de oración Cada dos meses hacemos como estos retiros de oración Donde profundizamos nuestra fe, nuestra vivencia cristiana Y ayuda mucho a la comunidad porque ayuda a descubrir el valor de nuestra vida cristiana Nuestra fe Nos despierta en esto de vivir nuestra vida de oración Nuestra vida de fe cristiana Es una redundancia pero realmente es como esa insistencia En el que nosotros vamos a conocer más a Jesús Lo vamos a amar más Y por consiguiente vamos a dar respuestas de fe y de amor A ese mismo amor que Dios nos manifiesta a través de su entrega en los sacramentos Y es desde ahí que las escuelas de iniciación cristiana Nos ayudan a profundizar sobre esta vida sacramental también Muy buenas tardes, mi nombre es María Josefina Sea Estoy asistiendo a las escuelas catecomenales Es una experiencia bastante enriquecedora Ya que esto nos ayuda a prepararnos mejor Para darnos más a los niños Y a tener más conocimiento sobre lo que es la fe Lo que es la catequesis El manejo con los niños Aprender a ser más tolerantes con ellos también Aprender a saber que la vida de ellos Se refleja en sus actitudes Y nosotros tener un poquito más de tolerancia y paciencia hacia ellos Ya que esto Y ellos también nos aportan a nosotros Su alegría y sus ganas de aprender Jesús resucitó Cantatos aleluya Hemos encontrado al Cristo hoy En la nueva humanidad Hermanos, hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de irnos te invito a que te encuentres con la palabra Con el Padre José León Hasta la próxima Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa Redescubrir Desde este fundamento bíblico para este tema Que traemos para este programa Nuestra mayor alegría es compartir con ustedes Y ustedes, nuestros televidentes Son la mayor fuerza Nuestro mayor entusiasmo Para hacer este programa Que se llama Redescubrir Por eso desde este fundamento bíblico Vamos a tratar de mirar un poco Qué quiere Dios de nosotros A través de estas escuelas A través de esta iniciativa Que ha nacido en nuestra diócesis Y que aún la conferencia también Podríamos decir que es desde la conferencia Que el Espíritu Santo Ha suscitado estas pequeñas escuelas catecumenales En este bello documento que tengo en mis manos Están esas primeras catequesis De esa iniciación cristiana Donde se han tomado Y donde los temas que hemos tratado En estos dos encuentros que hemos tenido En nuestra comunidad Se han sacado de este bello documento Que ha sacado la conferencia episcopal Ese primer tomo que se llama Llamados por el Maestro Que sea el Espíritu Santo Que nos conceda la gracia La sabiduría El entendimiento Al igual que a ustedes también Para que juntos comprendamos Para que juntos nos apasionemos Por estas escuelas de catecumenado Unas escuelas donde se vive Una experiencia maravillosa del Señor Donde se conoce del Señor Donde se comparte la alegría Y donde se comparte la experiencia Por eso que sea el Espíritu Santo Que nos ilumine Él que ha acompañado La historia de la Iglesia Que la sigue acompañando Que la sigue fortaleciendo Nos fortalezca también Y nos conceda la sabiduría Para este fundamento bíblico Por eso les he querido traer varios versículos Muy bonitos Que nos van a dar razón De por qué estas escuelas catecumenales Por qué y para qué Estas escuelas catecumenales Para todos Porque es para todos Para todos los cristianos Para que nos reanimemos otra vez en la fe Para que nos reactivemos otra vez en la fe Y descubramos la riqueza Que tiene nuestra fe Que tiene nuestra Iglesia Católica Por eso la Sagrada Escritura Nos dice lo siguiente Pues dice la Escritura Nunca se sentirá defraudado Quien crea en Él Isaías 28.16 Pues uno mismo es el Señor de todos Generoso para con todos los que lo invocan Pues todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Pero ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no son enviados? ¿Cómo dice la Escritura en Isaías 52.7? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia del bien En Romanos 10.11.16 Son los textos que nos iluminan este tema que hemos traído durante todo este programa Y qué rico empezar con esa primera pregunta que nos hace el profeta Jeremías Pero ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Un elemento importante para esta escuela es creer Y en esa medida que se cree Y en esa medida que vamos fundamentando lo que creemos En esa medida nos vamos apasionando Nos vamos enamorando de nuestra fe Hay que conocer Porque ahí vendría entonces la otra pregunta ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Por eso hay que anunciar Por eso hay que conocer Y por eso estas escuelas tienen esa iniciativa Y tienen esa gran motivación De anunciar De proclamar De motivar Y de enamorar ¿Para qué? Para quien cree Y de pronto estaba un poquito desanimado Y de pronto estaba como Más o menos En esta escuela ¿Qué va a hacer? Va a fundamentar Y va a afianzar mucho más su fe Por eso Qué bonito Que usted que me ve Haga también parte De esa escuela catecumenal Y viene la otra pregunta ¿Cómo irán a hablar de él Si nadie a quien les anuncie? El Señor ya ha enviado sus profetas El Señor ya ha enviado a quienes anuncie Porque los ha llamado Los ha preparado Y los ha dispuesto Para que vivieran con él una experiencia Y la anunciaran Por eso qué alegría De tener pastores en nuestra comunidad Religiosas en nuestra comunidad Que nos anuncian Laicos comprometidos Que anuncian el Evangelio Por eso Respondiendo a esa pregunta ¿Cómo creerán en aquel De quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él Si nadie a quien anuncie? Nosotros ya tenemos Que él nos anuncie Y ustedes mismos Han recibido quizás alguna vez Ese anuncio ¿Qué falta? Reavivarlo Motivarlo Volverá a Redescubrir Ese don de Dios Que hay en nosotros Y eso hacen nuestras escuelas ¿Y cómo anunciarán Si no son enviados? Al ir Vivir esa experiencia Al vivir esa experiencia En comunidad En grupo En escuela ya ¿Qué nos toca después? Ir a anunciarlo Ir a proclamarlo Ir a dar testimonio ¿Y cómo anunciarán Si no son enviados? Se nos envía entonces Después de haber recibido Todo ese proceso educativo Todo ese reanimar Todo ese refortalecer En la fe Para ir a anunciarlo Y como dice la escritura Ahí Para proclamar Como lo diría Como lo diría Isaías En el capítulo 52 7 Qué hermosos son los pies De los que anuncian La buena noticia Del bien Qué hermosos son los El mensajero Que lleva la paz Qué hermoso es el mensajero Que lleva la salvación Que vive la alegría Que vive el entusiasmo Del Evangelio Por eso Que sea el Señor Que nos siga fortaleciendo Nos siga animando Y nos siga llenando De su paz Y de su amor Los dejo pues Con esta perspectiva De esta palabra Que hemos escuchado Y los invito Para una próxima Para que vivamos Y los sigo invitando Y motivando Para que también Hagas parte De estas escuelas Catecumenales Donde se vive Una experiencia maravillosa De Dios Donde se redescubre La fe Y donde A modo de retiro espiritual Volvemos a fortalecer Nuestra fe Y compartimos Con todos los que van Esa experiencia de fe Y vamos creciendo Cada uno En nuestra fe Y respondemos A esa fe Que hemos recibido Desde el día De nuestro bautismo Vamos todos unidos Firmes en la fe Un solo corazón Una misma misión Señor Llámame Para hacer Tu voluntad Tómame Y llévame Por toda la humanidad ¡Gracias! ¡Gracias!